Lander Martínez, secretario general de Podemos de Euskadi, buenas tardes. Puestos ya en modo electoral, se intensifica la batalla por el relato entre los partidos para echarse la culpa unos a otros. Y a falta de autocrítica por parte de Pedro Sánchez, Unidas Podemos, el Carrequín Podemos, ¿se arrepiente de algo de lo que se haya hecho en estos últimos meses? Bueno, al final ha sido un proceso largo de negociación y seguramente habremos cometido más de un error, como todo el mundo comete en un proceso de estos, pero al fin y al cabo quien tenía la responsabilidad de liderar una negociación y de liderar los acuerdos para ser presidente era Pedro Sánchez, que es quien quería ser presidente y al final la duda que nos acaba quedando después de todo ese proceso es si alguien puede acordar con Pedro Sánchez, porque nosotros hemos sido capaces de acordar con el Partido Socialista en muchísimos lugares, pero Pedro Sánchez no ha sido capaz de tejer ni un solo acuerdo en los últimos meses. ¿Se equivocó Podemos al rechazar y despreciar la oferta de gobierno de coalición que le hizo en su momento el PSOE con una vicepresidencia y tres ministerios? Bueno, yo siempre hemos sostenido que en 48 horas era muy difícil negociar un gobierno y por lo tanto 48 horas permitían muy poco margen para evaluar correctamente qué era lo que ofrecía Pedro Sánchez. Pero desde el primer momento dijimos que ese era un buen punto de partida para empezar a negociar ahora la vuelta del verano. Lo que nos hemos encontrado es con una actitud absolutamente cerrada de Pedro Sánchez que no quería ni oír hablar de la oferta que nos hizo en ese momento y que podríamos haber trabajado con muchísimas más semanas y con muchísima más calma para tener un acuerdo a día de hoy. Por lo tanto, pues lo que no entendemos es por qué lo que en julio sí valía, ahora no valía. El argumento socialista es que Podemos quería dos gobiernos en paralelo y no integrarse en uno de coalición. Yo creo que eso es hacer muchas hipótesis y mucha política ficción y no centrarse en la realidad que era el compromiso que había por parte de Unidas Podemos a la hora de formar un gobierno de coalición progresista en el Estado que aplicara políticas sociales que sirvieron para mejorar la vida de las personas. Cuando, como eso parece que no les quedó suficientemente claro en junio, nosotros en julio, el propio agosto, les enviamos un documento programático que expresaba claramente cuál era nuestra voluntad con ese gobierno. A partir de ahí, es el propio Partido Socialista el que en ningún momento ha planteado la misma opción que planteó hace unos meses y se ha cerrado en banda. Por lo tanto, pues lo que he comentado anteriormente, me gustaría saber si Pedro Sánchez tiene la capacidad real de llegar a acuerdos y de entender la lección que hemos aprendido en estos últimos meses, que ya no va a haber nadie que gobierne en España en solitario, que ya nunca va a haber un Parlamento en España que permita eso, que vamos a una realidad pluripartidista que exige y que nos obliga a llegar a acuerdos para tener gobiernos. ¿Tiene miedo Podemos o teme Podemos una pérdida de votos y escaños en una repetición electoral? Bueno, yo creo que se te molesta siempre que uno se presenta a unas elecciones, sea una repetición o sea unas elecciones normales. Sí que es cierto que vamos a tener que esforzarnos mucho en movilizar al electorado progresista y en explicar qué es lo que ha sucedido y en explicar que todavía hay motivos para votar a Unidas Podemos o incluso para ir a votar el próximo 10 de noviembre. Y vamos a tener que invertir esfuerzos en eso porque yo entiendo también que haya muchos ciudadanos y ciudadanas que perciban un fracaso de la política en estos últimos meses y que además perciban que muchos de los partidos hemos sido parte de ese fracaso. Por lo tanto, tendremos que tratar de trasladar que estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos posibles para que en España haya un gobierno progresista a partir del 10 de noviembre. Es previsible ese aumento de la abstención, como usted dice, y habrá que intentar convencer a los ciudadanos de que vuelvan a las urnas. Hablamos de Euskadi, Lander Martínez, el viernes pleno de política general. Dada la situación de inestabilidad política en el Estado, ¿Euskadi podría seguir el mismo camino de un adelanto electoral? Bueno, yo creo que eso a quien hay que preguntárselo es a Lendakari, que es quien tiene la potestad para convocar las elecciones. Entonces, la pregunta es, ¿en vez de ser podría, debería, en su opinión? Yo creo que no. Yo creo que quedan muchas cosas por hacer. Creo que la mayoría de los proyectos legislativos que son vitales para la ciudadanía vasca están todavía por trabajar y por aprobar. El plan de gobierno que nos planteó Lendakari Urcullo hace tres años está a medias. Y que, sabiendo que existe la posibilidad de trabajar acuerdos en ese sentido y de sacar muchas de estas leyes adelante en el próximo año, desde luego, no creo que fuera pertinente un adelanto electoral. Desde luego, mucho menos un adelanto que o dejar esas leyes fuera o nos obligara a llegar a acuerdos mal hechos y hechos rápidamente en pocos meses. Lander Martínez, secretario general del Podemos en Euskadi. Gracias por atender la llamada de Radio Nacional. Muy buenas tardes. Muy bien, Escargasco. Gracias por ver el video.